y cuando en otro caso fue agraviada y golpeada una... Es que se perdería también esto, diputado, si no, si ustedes no actuaron en una fe, el hecho de presentar la demanda... Si usted tiene alguna duda, también puede acudir ante la autoridad competente. Diputado, ¿ustedes piensan que van a trascender esta denuncia, digamos, ante el tribunal estatal? Porque todas las denuncias... Presentamos la denuncia, le corresponde al órgano electoral llegar aquí. Nosotros, como dijo el presidente del directivo estatal, buscaremos el encargo, por favor. Sí, dije que hubiéramos respeto sobre el contenido adentro. ¿Sí? Listo. Muy bien. Pero entonces, ¿sí piensan que trascenderá? Porque últimamente todas las denuncias de... Esperamos que tenga la trascendencia de... ¿Y nosotros? ¿Nosotros? ¿Se me pasa? Sí, porque últimas...